...de piquetes en el 23 mes. Mirá, cuando se les termine la financiación de los piquetes... Oh, claro, claro, claro. Entre agosto y el balotaje estuvo suspendido todo. Sí, claro, claro. Y ahora vuelve, ahora salen todos los... Ah, sobre todo en la primera y segunda vuelta. Todos, tranquilo. Creo que mañana había un... ¿Y estos piquetes para quién van a ser? ¿Contra Alberto o contra Massa, contra Cristina, contra Miley? Pero viste, la nota hoy del presidente con González Oro, mamá. ¡Oh! Presidente que no se hace cargo de nada. Vos lo escuchás y decís, es chochi, presidente. Dice que él no tuvo suerte. No tuvo suerte. Sí, no tuvo suerte. Me faltó eso. Escúcheme, presidente, ¿usted qué sabe de la intimidad de estas cosas? ¿Qué espera que pase en la reunión de Cristina con Victoria? Claro, claro. No sé, no sé. ¿Qué consejo le daría a Victoria? No, no me interesa. Que no tome el té, ¿qué haría? Eso ya sabe. Que no coma nada. Trae las galletitas de Gilla. ¿Qué le recomienda? No hay que preocuparse. Ya está, usted ya tiene la jubilación de presidente y todo. Claro, imagínate. En todo caso, Vicky va a enfrentar a un fantasma. ¿Vicky le dice? ¿Vicky? Vicky, venga. Vicky, vicky. Qué bárbaro. Sí, claro. Ahora, ¿qué sobrada le metió ayer a Massa cuando habló de la derrota? Tremendo. Pero es que... Al final Massa no pudo ser paciente con usted. Toda vez, claro. Usted, nada. Toda vez. Yo que me tengo que acercar. Si no a un lado y usted... ¿Yo? Yo hubiese ayudado. Claro, claro. Es más, si era el candidato, ¡ojo! Escúcheme. Ojo. Escúcheme. Ahora, usted reasumió para el traspaso. Ahora tenemos que reordenar y tenemos que hacer un traspaso. ¿Cómo se siente ahora que volvió a ser presidente? Yo muy tranquilo. Con la conciencia tranquila. Sin una sola causa judicial. Claro, claro. Bueno, espera un poco. Espera un poco. No, tranquilo. ¿Sabés? Cuando lo escucho... Me represento la imagen de Julio César. El idus de marzo, 15 de marzo del 44 de Cristo. Está idus desde que entró. Y había 33 senadores que lo apuñalaban. Este es Massa. Y Massa se le ha vuelto y lo mira a Fernández. Y dice, ¿vos también, Brutus? No me agarre y... Lo apuñalaron todo. Sí, pero no era el César. ¿Lo dejamos subir? Lo dejamos subir. ¿Lo dejamos subir? No, realmente. Pero bueno, bueno. Y al final usted es el único que terminó peleado. Néstor me decía, este es peor que yo. Claro, sí. Tenés que tener un cuidado con este. Pero usted los liquidó los dos, ¿no? Es peor. Hay un cuento de Borges que se llama El hombre muerto. Sí. Sí, buenísimo. Diciendo algo así como le dieron poder, dinero y fama porque ya sabían que estaba muerto. Totalmente, sí. Así que usted ahora, misión cumplida, ¿no? Ya está. Terminó la reunión de gobernadores juntos por el cambio. Atención, atención, atención. Vamos al móvil un momentito. Rodrigo Porto, dale, dale, dale. Sí, está hablando el gobernador Alfredo Cornejo, gobernador directo de Mendoza. Buscamos responsabilidad y gobernabilidad. Está al lado Ignacio Torres de Chubut. Lo escuchamos. El cambio que necesita el país requiere un trabajo político que estamos comprometiéndonos a realizar en un trabajo conjunto con los bloques de diputados y senadores de Juntos por el Cambio. En un trabajo que creemos que hay que hacer con los partidos integrantes de Juntos por el Cambio. Y en esa dirección es como vamos a trabajar. En esa dirección es como nos comprometemos a trabajar en el futuro inmediato. Ignacio Torres, en la reunión se habló sobre el tema del recorte que busca Javier Millet y el impacto que puede llegar a tener en cada presencia. Perdón, ahí hay un tema que es importante, que tiene que ver con una agenda de campaña en su momento, con un proyecto puntualmente de ganancia. Que afecta a las arcas de las provincias, independientemente de los colores partidarios. Hay algunos que apoyaron esa medida, otros decidimos no apoyarla porque éramos conscientes de que era un acto proselitista que dañaba las arcas provinciales. Por eso solicitamos una compensación, como lo hicimos en su momento, independientemente de la medida, y que se haga por la totalidad. Hay distintas expresiones. Nosotros ratificamos la nuestra hoy y creemos que hay una oportunidad histórica de tener una agenda verdaderamente federal. Acá, más allá de contribuir con la gobernabilidad, vamos a contribuir con una agenda federal. Esta situación de tercios, esta elección donde los argentinos decidieron un cambio, creo que amerita que haya un gesto de grandeza de la dirigencia, de apostar a la gobernabilidad y de tener una agenda distinta, salir del revanchismo, salir de los proyectos tribuneros, y empezar a trazar una agenda de desarrollo que mire al interior. La Argentina, necesariamente para crecer, tiene que mirar al interior y en esa agenda nosotros vamos a darle la centralidad y la relevancia que tiene que tener el Congreso. Bueno, muy bien el gobernador Ignacio Torres, el gobernador electo de Chubut. Muy bien lo que dijo. Porque es imprescindible que aporten gobernabilidad. También para arrinconar a los destituyentes, porque acá hay mucho del club del helicóptero, ya está preparando la nueva temporada. Sí, mirá, mirá lo de Aviró, mirá lo de Aviró. El club del avión, esa. Pero bueno, los gobernadores Juntos por el Cambio tienen un dilema que son rehenes de la interna política entre Mauricio Macri y el radicalismo, y dentro del radicalismo entre los propios radicales, porque los gobernadores Juntos por el Cambio, sin diferenciar sus orígenes, quieren estar todos juntos y armar un bloque, y que tenga representación en el Senado, y que esa representación en el Senado no se quiebre ni por Macri, ni por el radicalismo que responde a Gerardo Morales, entonces pasan estas cosas. Vos vas a ver a los gobernadores Juntos, a Ignacio Torres, y a Alfredo Cornejo, y probablemente a Puyaro, y también a Leandro Esdero, y por otro lado vas a ver a Macri tensionando en el Congreso, en el Senado, y en diputados para que los legisladores del PRO se vayan con la libertad avanza, y los radicales diciendo, no, si eso pasa también nos vamos por otro lado con dirigentes del PRO vinculados con la RETA. Déjame decirte que más allá de eso, hay elección de presidente del Comité del Radicalismo. El radicalismo también está jugando otro partido. Porque también me parece que va a intentar recomponer líneas de las que había roto Morales con el propio Milley, hasta tres segundos antes de la elección, y que este es otro tipo de vínculo que está buscando. Ahora, creo también que los gobernadores están diciendo que están dispuestos a sostener, juntos por el cambio, digamos, un espacio al cual varios de sus líderes le han puesto requiembros. Por ejemplo, Elisa Carrió dijo que ya se terminó junto por el cambio, a Macri le encantaría armar otro espacio, pero creo que también depende de cómo avancen o no las negociaciones con Milley, ojo. Y también acá el radicalismo tiene que definir su propio rumbo, porque claramente los dirigentes que tenía hasta ahora, Morales, Giacobiti, Lustó, no estaban representando los vientos de cambio. Bueno, son los derrotados, ¿no? Giacobiti, Lustó, Morales, son derrotados, sí. Son derrotados por la misma gente del radicalismo. Sí, pero ojo que por ahí vas a tener a un Lustó buscándose al presidente del Comité, por ahí vas a tener, no sé si Cornejo quiere ser presidente del Comité, o Valdés quiere ser presidente del Comité, pero ahí vas a tener una tensión en el radicalismo de cómo pararse, si desde una centro-izquierda muy a la izquierda o si desde el centro frente al nuevo gobierno. Obviamente van a estar buscando. Después está lo de la gente, es decir, la interpretación del mensaje de la gente para ellos fue lapidario, los tres perdieron, totalmente. Pero ustedes saben que el voto de la gente cuenta, pero así como en el Congreso, vos tenés que contar los porotos de los diputados y los senadores, en los comités, como el radicalismo, que es un partido muy institucional, juega el voto del Comité. Entonces ahí van a... No, no, por supuesto, obviamente. Así que agarrate. Vos podés tener gente sensata que diga, no, la gente nos dijo chau. Exacto. Y otra gente que diga, no. Vamos a ver qué es lo que pasa ahí. Muy bueno. Yo voy a recuperar el radicalismo, desde luego. Sí, otro, otro, otro. Se me acaba la beca en España. ¿90 empleados tienen la embajada de España? ¿Qué va a ver? ¿90 empleados? Es una pyme, una... Se levanta el padre y se va a dar... ¿Qué hacen los 90 tipos que están con usted en España? ¿Podemos saber? Bueno, lo que pasa es que nosotros no somos ajustadores, desde luego. No, pero están gastando la nuestra. Son vividores, son vividores. No, nosotros somos personas que queremos al Estado. Lo queremos tanto porque... ¿Qué piensa, no? Sí, escúcheme. No, su papá... Tengo que volver a Chacomú, desde luego. Su papá, cuanto menos, donó la jubilación. La mitad de la jubilación la donó, digamos. Usted, qué bidurria. Bueno, pero eran otras épocas. En ese momento casi uno a uno. No, qué importa, la donó la mitad. Usted, mamita, se quedó con una beca, mamita, diez mil... Una vez me tenía que tocar, Nelson. Nunca ganó una elección. No entraban en la embajada de Madrid los 90 empleados. No entraban más. ¿Pero qué hacían? ¿Me puede dar una lista de las tareas a las que se llevaban? Bueno, vamos a comer paella. No, bueno, pero eso no es una pelea. 90 empleados es una barbaridad. Es una barbaridad. Sí, pasaban los artistas y todo eso. Y no murió una vez. Ahora se entiende todo. De luego. Ahora se entiende. Y no murió una vez los palmeras. Los palmeras, te acuerdo que fueron los palmeras. No, fue un show de Madrid. Necesitábamos recibir a los argentinos que estaban ahí en España, desde luego. Qué bidurria. Qué bidurria. Qué bidurria, realmente. Ahora espero recuperar el radicalismo. ¿De qué? Me voy a presentar como candidato a presidente del radicalismo. ¿Pero qué dice, Ricardo? Con Francisco. Con Francisco de Narváez, otro que apostó a Maza. Es cierto, escúcheme, es cierto que Fabiola... Alicálicate. Dicen que Fabiola se quería ir a vivir a Madrid. Usted estaba haciendo los arreglos para, por si ganaba más, se iba a Fabiola a Madrid. Alberto también, parece que quiere venir. Y la embajada. ¿Quién es la embajada? Claro. ¿Era su transición ya? Totalmente, sí, mamita. ¿Quiere venir a hacer stand-up con Maravilla Martínez? ¿Y cómo se va a llamar el show? Estoy solo, pero... Punto superficial. Solo, pero, pero, claro. Mirá. Realmente. Y escúcheme, gobernador Kicillof, ¿dónde está usted? ¿Dónde anda usted? No, nosotros ya somos la resistencia. ¿De qué? Objetivamente, los únicos que ganamos en primera vuelta, nosotros. En la provincia de Buenos Aires. Escúcheme. El que ganó fui yo, el que tenía los votos fui yo. Bueno, Sergio, lo lamento. ¿Quién va a ser el jefe del peronismo ahora? Bueno, lo estás viendo y saludando en este momento. ¿Pero usted qué sería? ¿El ala comunista del peronismo? ¿Qué sería? No, el ala nueva del peronismo, el ala que tendría que ser. ¿Cuál es la nueva canción de ustedes? El ala que tendría que ser. ¿Cómo le ganaron? ¿Cómo perdieron? Yo no perdí. Perdón, Cristina, pero acá. Perdió Grindetti, perdió Píparo. Primero Millet, segundo Francia y Bosnia. Bueno, pero el que se quedó en la provincia fui yo. Pero, gobernador, si usted el peronismo no lo quiere. No, pero, perdón, Nelson, ¿quién perdió las elecciones ahora? Massa. Bueno. Que es máximo. Por eso. Pero usted el peronismo no lo quiere. No, 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 pero. Usted no lo quiere. ¿Pero quién ganó en la provincia de Buenos Aires? Sí, usted ganó. Bueno. No, en realidad no ganó usted, perdieron los otros, le voy a decir. La victoria. La victoria y peronismo y, bueno, se pudió finalmente con Axel. Le vamos a dar. Con el resto no se pudió. Le vamos a dar. Es así. Marca el espece. Es así. Le vamos a dar una chance. Sí, sí. Lo vemos como airado, como embalentonado. Sí, sí, claro. Pero yo sé que usted va a tener que ir a pedirle el manguito al peluquita. Totalmente. Podemos emitir una moneda nueva. ¿Cómo se va a llamar? Podemos emitir el Soviet. ¿El Soviet? El Lenin, que va a ser nuestra nueva moneda, lo podemos emitir, no hay problema. El conurban, pues. Me dijo Malatón que lo podíamos hacer. El conurban. Con eso. Yo le digo, con lo de los patacones le fue muy mal. Sí, claro. Así que no joda con esta cosa. Pero. Arrucao. Le ofrecemos. Esto es otra historia. Mire, tome. Este es el teléfono rojo, tome. El teléfono rojo. Acá lo atiende mi ley. ¿Por qué no habla? ¿Por qué no hablan? No, nosotros somos otro proyecto, otro modelo de país. ¿Por qué va a tener que hablar? Nosotros vamos a hacer la resistencia. ¿Qué resistencia? Y vamos a hacer lo que vamos a liderar el proyecto nacional y popular en 2027. El Papa lo llamó a mi ley. Se nota mucho. Imagínense. Pero escúcheme. Si se nota, ganó. Cuando venga... El Papa es un paquete. Los intendentes le van a decir, gobernador, andá a buscar la plata a la nación, que necesitamos la plata. ¿Qué le van a decir a los intendentes? Claro. Bueno, hablaremos con los intendentes y con las intendentas y se resolverá. Sí, sí. Los fiscales y las fiscalas. Y la guita. Los fiscales y las fiscales, como dijo Juliana de Itulio. Pero la resistencia la vamos a organizar con espinos en la matanza. ¿Por qué? Pero sí. Se nota mucho. ¿Qué se nota mucho? ¿Qué es lo que se nota mucho? Se nota mucho. ¿Qué cosa? Es así. ¿Qué cosa se nota mucho? Que lo único que ganó fui yo. Claro. Se nota mucho. No, no. El resto perdió. Mire usted. Es así. Yo dije, no podemos ir con el forro neoliberal de Massa. Es así. No podemos ir. No dijo eso usted. No, pero usted le debe mucho a Massa porque Massa generó la fragmentación de la oposición. No, le permitió que usted ganara. Porque si no, usted no ganaba. Bueno, por eso. Pero ya estás hablando con un gobernador. Listo. ¿Y Massa qué fue? Massa, ministro saliente. Claro. Ya está. Pero usted lo apoyó. Usted dijo que era el mejor, el mejor, el gran candidato. Era el que nos quedaba. Fue el que nos quedó. Lo elogió, dijo con Massa. Claro, usted la militó también. Pero escúcheme. Hubiese sido mejor pichichi. No se haga el cocorito porque le va a tener que pedir las transferencias extraordinarias para el ley. Mire que se le corta el chorro. ¿Usted alguna vez usó una motosierra en casa o no? Pero cuando se pudre el conurbano, tampoco estamos en condiciones de de golpe cortar el chorro. Lo van a pasar por el costado con el conurbano. ¿Qué opina de los Salvini que se los detuvieron y dicen que van a hablar? Tienen que hablar y declarar. Insaurralde, Massa, Máximo. Esos son los responsables. Yo no tengo nada que ver. ¿Y usted? No, no, no. No tengo nada que ver. Mamá. Oh, qué difícil. Lero, lero, no los conozco. Pará, hay algo muy importante. No los conozco. Muy importante. Presidente electo a mi ley, cuéntenos qué habló con Biden. Claro, muy bueno, muy bueno. Dialogó primero con Diana Mondino, fue la que se encargó de recibir el llamado. Claro. Y está, digamos, o sea, dispuesto a colaborar. No va a poder venir a la asunción, pero está dispuesto a colaborar en todo lo que sea necesario. Ahora, ¿no hay tensión ahí? Porque usted como es tan pro-Trump, ¿no hay ahí como una tensión? ¿No le mandó videíto como Trump? Claro, claro. No, no, el mundo libre es demócrata y es republicano. Claro, claro, mira, mira, qué bueno, qué bueno. O sea, que no ve tirantes por haber manifestado tantas veces como su buena, su identificación con Trump. No, bueno, esa es mi opinión también. Claro, muy bien. Digamos, qué tranquilo está, qué bien. Está por verse, si se reelige, bueno, ya logaremos con él. Muy bien. La campaña va a tener que hacer equilibrio, ¿no? Claro, ahora viene el año que viene la campaña electoral, claro, claro, claro. Si no, con el presidente que sea. Muy bien. ¿Lo va a invitar a Trump a que venga a su asunción, o no? Sí, sí. Uy, pero eso va a ser un lío. No, si viene, uf. ¿Por qué si? Y sí. La organización va a estar a cargo de Patricia Bullrich, que ya fue exitosa, organizando lo que fue la seguridad del G20. Ah, es una confirmación, una primicia que nos está dando. ¿Qué nos está dando, no es cierto? No. Es una primicia. Qué impresionante. Tremendo. Eso va a ser todo un tema, la presencia de mandatarios. Escúcheme. Hoy voy a dos voces, Nelson. Sí, hoy va a dos voces, sí, sí. Ay, ¿por qué se ríe? Va hablando con todos, está muy bien. ¿Voy a ver caras largas en el canal, Nelson? No lo sé. La apostaban a uno, ¿no? Se va a grabar en el hotel la entrevista. ¿Cómo le va a decir eso a Nelson? Nelson no ha puesto nada. No, bueno, pero... El canal sí. Mamá. La pauta tiene miedo. La pauta tiene miedo. Pero usted está muy bien hablando con todos. Habló con Telefe, habló con La Nación, habló con el... Para la Contra, está muy bien eso que lo haga, ¿eh? No lo pierda, ¿eh? Falta cinco. Sería muy bueno, sería muy bueno. Sería muy bueno. ¿Se imagina? Dugan va a ser el primero que va a saltar, acordate. Van a volver a preguntar si lo entrevistan, porque hace rato los chicos... Muy bien. O van a ser como Cristina, que no le preguntaron absolutamente nada. Bueno, los tiempos cambian. Escúchame... Claro, muy bien. Ojalá mantenga ese tono así, fíjate vos, así, presidencial, así que bien, ¿eh? Pero ande con cuidado, porque después cuando pase algo... Claro, siempre en algún momento vendrá la crítica... No hay que subirse el caballo. Exactamente. Exactamente. Es importante que mantenga la serenidad. No hay que creérsela. Muy bien, muy bien. Cuenta sabiduría. Esto lo aprendí como arquero. Claro. Cuéntenos esa experiencia. ¿Viste la frase esa, se agrandó Chacarita? Sí, claro. Bueno, digamos... Claro, muy bien. No hay que agrandarse nunca. Era suya, claro, claro. No hay que... O sea, digamos, tanto el éxito como el fracaso son dos impostores. Mirá vos, qué sabiduría, Cristina. Borjiana. Totalmente. Así que hay que mantener el temple. Totalmente. Y pregunto, ¿el candidato derrotado encontró algún otro poema? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Encontró... ¿Usted? Pero yo leí ayer el autor verdadero del poema, mi coterráneo, el tucumano García Hamilton. Federico, sí. Que dijo... Espera, acá lo tengo. Era un Federico García, pero no... Cualquiera que conoce a García Lorca sabe que jamás habría sido escrito por él este poema. Es muy bueno. Es muy bueno. Si algo faltaba... Qué paparuchada, mamita. Dicen que las palabras se las lleva el viento. Y por eso he decidido escribirte esta carta de amor. A vos que estás ahí, que me botaste y confiaste. Lo que siento queda plasmado en este papel y en esta tinta. Este papel y esta tinta. Aún más importante, espero que quede plasmado en tu corazón. Ah, pero qué cursi lo noto. Desde que te conozco, no he parado de pensarte y lo único que quiero es estar cerca de vos. Mirarte, abrazarte y besarte sin límite de tiempo. Porque algo dentro de mí se enciende cuando te miro y quiero que esa emoción dure para siempre. Por eso te escribo todo lo que siento en el fondo de mi alma. Con la esperanza de que vos también sientas lo mismo por mí. Mirá, qué bueno. Federico García Calor. Mirá. Calor. Escúcheme y ya no corre peligro la democracia, parece. Sí, no, no. Se terminó. Cuánto miedo inútil, ¿no? Sí. Bueno. Mamita, ¿cuál está? Y son los últimos días, ¿eh? Y ahora, digamos, qué lindo es Tigre, ¿no? Hasta ahí, perdón. Y en la mesa suya. Me voy a tener que mudar a Formosa. Tiene tres lugares donde ganó. Sí, sí. Santiago del Estero. Santiago del Estero. Formosa. Formosa. Chaco. Y el cuarto lugar no le recomiendo porque Kicillof lo va a rayar. Sí, sí. Sí. Absolutamente. Sí. No por un punto. Pero no, nada. Claro, y sí. Siempre queda llamar a Rudy Giuliani. Claro. Pero también. Y ahora, claro. Ahora totalmente, ¿no es cierto? Tampoco me voy a quedar acá a bancármela justo. No. Ah. Más que lo que nos ha gustado usted, man. Pero a usted le va bastante bien. Mamita, mamita. ¿Sabe qué es lo que está un poquito caliente la gente con el apriete este que le hicieron a la selección para que se saque la foto? Sí. Tremendo. Vergonzoso. Tremendo, tremendo. Vergonzoso. Yo no apreté a nadie. No, tremendo. Tremendo. Vergonzoso. Tremendo, tremendo. Ese es otro tema. Feo, feo, feo. Muy feo. Yo le dije al chiqui, si podés, si se copan. Sí, claro, claro. Mire que Lionel Scaloni es más bueno que el pan, más bueno que el ASI. Lo de ayer. Y se ve que está re caliente. Muy bueno, bueno. Lo sacaron a Scaloni. No, la pregunta es a qué le hicieron para pedirle la definición. Para ponerlo en evidencia. Totalmente. Tremendo. No se hace. Y bueno, ahora habrá que bancarse la privatización del fútbol. Claro. No. Qué dice. Ahora van a cerrar los clubes. ¿En serio? A ver, a ver. Para, para, para. Siguen las novedades, chicos. Y son días políticos. Rodrigo Porto, contanos con quién estás. Ay, con quién estás. Directo desde las 22. A ver, Manu. Sí. A ver. A ver, le muestro acá un segundo al gobernador electo de Chubut. Nos vamos un poquito por acá. Me voy a alejar un poco del ruido. Dale, dale, dale. El gobernador electo de Naso Torres lo va a saludar a Cristina Pérez, Nelson Castro, Nacho Orteri y todo el equipo de Radio Rivadavia. Él los escucha, ¿eh? ¿Qué tal, gobernador? ¿Cómo le va? ¿Cómo están? ¿Cómo está, Cristina? Bueno, estábamos escuchándolo atentamente. Usted refirió la voluntad de los gobernadores de Juntos por el Cambio de establecer una relación republicana y no de revanchas ni de tribuneros. Y quería preguntarle cómo se va a traducir esto en la relación con el presidente electo Milley y sobre todo con su necesidad de tener votos para las reformas que se vienen. Yo creo que justamente esa relación tiene que ser institucional, tiene que ser republicana. Estamos ante un momento histórico en la Argentina donde las instituciones se van a fortalecer. El Congreso de la Nación va a tener mucho protagonismo y mucha centralidad. Y tiene que darse en el marco de una agenda de desarrollo inteligente y salir de ese revanchismo que venimos sosteniendo durante tanto tiempo de esa Argentina pendular que nos llevó al fracaso. ¿El gobernador? Sí. Un presidente, sí. No, gobernador, le pregunto porque ustedes han hablado hace un ratito, lo hemos escuchado también al gobernador Cornejo de Mendoza, han hablado en nombre de Juntos por el Cambio, pero hay miembros de esa coalición que casi le dan el requiem como Elisa Carrió. Usted dice que Juntos por el Cambio va a seguir existiendo. Va a seguir existiendo y no solamente se va a consolidar, sino que se va a ampliar. Y después hay decisiones personales o de algún dirigente en particular, como siempre ha habido en cada cambio de gobierno, pero que no afecta bajo ningún punto de vista a la coalición. Nunca en la historia de Juntos por el Cambio tuvimos tanto volumen parlamentario y también tantos gobernadores. Hoy estamos sentados 10 gobernadores de Juntos por el Cambio con la posibilidad de ampliar esa mesa. Me parece que esa fortaleza que hemos logrado, independientemente de no haber podido ganar a nivel nacional, es meritorio, hay que sostenerlo y también hay que escuchar el mensaje de las urnas. Y el mensaje de las urnas fue de cambio y también de responsabilidad. Así que nosotros no nos van a encontrar tirando piedras, sino que nos van a encontrar acompañando lo que es bueno para la Argentina y cuando creamos que algo no es bueno para la Argentina o atenta contra los intereses de nuestras provincias, ahí sí nos van a encontrar enfrente. Gobernador, ¿cómo le va? Ignacio Orteli lo saluda. Le quiero consultar por el Senado, porque hay movimientos entre algunos senadores que usted estuvo ahí en el Senado, por eso también le consulto. Hay senadores que pretenden mantener como sea el bloque Juntos por el Cambio, pero empiezan a surgir versiones de que algunos senadores de la Libertad de Avanza podrían confluir con algún sector del macrismo y eso podría tener un impacto también en la conformación del Senado como gobernador que tiene influencia o injerencia o diálogo con los senadores que van a ser obviamente de su provincia. ¿Cuál es su visión sobre el tema? Mira, hoy lo que te puedo decir es que con la nueva conformación del Senado es probable que se amplíe Juntos por el Cambio, pero hasta el momento no hay ningún planteo ni ninguna decisión, más allá de algunos rumores, de tener un interbloque. Juntos por el Cambio va a seguir con su frente como hasta ahora y con actores que han ganado las elecciones y que pueden formar parte de este frente, pero no hay ningún indicio de que haya un interbloque oficialista. Nosotros hoy somos oposición, somos una oposición responsable que velamos por aportar a la gobernabilidad de este gobierno, sobre todo en esta primera etapa donde hay mucha incertidumbre, donde hay muchas ansiedades y me parece que hay que contribuir con ese ordenamiento para que puedan gobernar, para que puedan armar el gabinete, porque hasta ahora todo lo que se está diciendo, me animaría a decir que el 90% básicamente no va a ser así. ¿A qué se refiere concretamente? Con anuncios de funcionarios que después se desmienten, mitos de eliminar la coparticipación que no va a pasar bajo ningún punto de vista y nosotros también somos garantes de eso. Me parece que hay que parar la pelota, entender que estamos atravesando una crisis muy importante y de los dos lados, tanto el gobierno entrante como el gobierno saliente, en esta transición velar porque se haga en armonía y anticiparse y frenar cualquier guarismo inflacionario que pueda profundizarse en estos meses. Eso sería verdaderamente muy crítico para el argentino. Gobernador, entiendo que el gobernador electo Rogelio Frigerio está llegando como emisario de esta reunión ante el presidente electo Amilei. ¿Qué es lo que le van a plantear a Amilei si le van a pedir una reunión? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, eso también es algo que escuchamos hoy, pero no es real. Se planteó hoy en la reunión ningún tipo de agenda con el presidente electo. De hecho, estuvo Rogelio, en ningún momento planteó eso. Vimos, sí, en algunos medios, pero la verdad que hoy nos reunimos para hablar primero de la reconfiguración común, perdón. Usted desmiente eso, que haya ido Rogelio Frigerio como emisario. Sí, sí, lo desmiento, no es así. Eso no quiere decir que no se dé a futuro la reunión. Nosotros estamos dispuestos a hablar con todos y obviamente con el presidente electo, pero esta reunión fue para hablar primero de la reconfiguración interna que se está dando junto por el cambio y se está dando para bien. Y segundo, también cuestiones más urgentes que tienen que ver con medidas que se deberían tomar antes del cambio de gobierno y que afectan a las arcas provinciales. ¿Como cuáles? ¿Qué es lo que piden que se tome como medida? Bueno, hubo una medida proselitista con dinero de las provincias que fue el proyecto de ganancias. Ganancias e IVA que se anunció con una compensación. A ver, nosotros no estamos en contra de aumentar el mínimo imponible o no, sino que el dilema es cómo afecta eso a las provincias. A nosotros, por ejemplo, en Chubut, es una masa salarial en una situación muy compleja. Lo mismo sucede con el resto de las provincias. Y muchos gobernadores que en su momento aplaudieron la medida y la votaron, ahora se sumaron con nosotros al reclamo legal porque iniciamos una demanda antes de las elecciones y ahora estamos presentando formalmente un pedido para que se compense. ¿No es una vergüenza que ahora esos gobernadores que se callaron la boca y le permitieron a Massa hacer lo que hizo, ahora se den por aludidos? ¿No le parece una vergüenza? Porque esa plata ya se tocó. Es una vergüenza y en mi caso, que voy a asumir en una provincia que hace dos años se prendió fuego la Casa de Gobierno y todavía sigue incendiada, una provincia con 700 millones de dólares, con vencimientos de más de 100 en los primeros tres meses, una provincia con cinco años prácticamente sin clase de manera regular. Ver cómo ponen en riesgo justamente los sueldos docentes de la policía provincial y que hoy salen a pronunciarse de la misma manera. Creo que más que una vergüenza también es de un grado de cinismo que sorprende. ¿No deberían denunciarlo a Massa? A ver, la realidad es que la demanda la presentamos. Nosotros presentamos una demanda y estamos convencidos que va a salir bien. Fue directamente en la Corte. La Corte tiene sobrada jurisprudencia que defiende el federalismo. Esto afectó la coparticipación y yo por lo menos creo que en el corto plazo va a haber novedades. Muchas gracias, gobernador Ignacio Torres, por estar con nosotros. Gobernador electo de la provincia de Chubut. No, por favor. Gracias a vos y un abrazo a todo el equipo de la radio. Hasta luego. Gracias, gobernador. ¿Rodri? Sí. Bueno, la primera información era esa, que Rogelio Frigiri iba a ir a reunirse con Milet. Bueno, finalmente se desestimó. No, pero está bien haber tenido la información y luego la desmentida, porque hay que contar todo lo que va pasando, Rodrigo, siempre impecable. Así que en ese sentido, muchísimas gracias, Rodrigo. Gracias, un beso grande para todos. Bueno, ahí surge todo un tema de incógnita, ¿no? Es decir, los gobernadores pintan un junto por el cambio que nosotros hoy no vemos, pero habrá que ver si siguen. Y la otra cuestión, Nelson, es que las medidas de masa, porque creo que solo en ganancias hay un 60% de ganancias que iba a las provincias, corregime, Nacho, si me equivoco, con el IVA, con todas las disposiciones que tomó Masa, defondeaba a las provincias, pero cobardemente, cómplices, muchos gobernadores no dijeron ni mu. Campaña. Ni mu. Esto lo deja claramente expuesto. Así que va a haber un temón ahí con eso, va a haber un temón, porque bueno, ahora es lo que le están reclamando al gobierno, a los gobernadores, esto, una compensación urgente antes de que se vayan. Están preocupados por la motosierra también, porque es eso. Porque lo que pasa es que parte de la motosierra, para ellos, ya se la tomó Masa con esta medida. Claro, Masa fue la primera motosierra. Y que le hizo un favor a mí, totalmente, sí. Me parece que hay alguien que va a visitar tribunales. Algunos. Algunos. ¿Qué tal? Qué linda tarde, ¿eh? Muy linda tarde. 26 grados. ¿Cómo está Carlos? ¿Cómo está Carlos? ¿Cómo estás? Qué momento, qué momento. Sí. Bella tarde. Bella tarde de miércoles. Temas renovados para los futuros editoriales. Carlos. Tenés acá hasta el 10 de diciembre. Están cambiando los actores. Totalmente. Y la retórica. Algunos que se van, otros que vienen. Algunos que vuelven. Sí, sí. Y hay mucha inquietud. Desempolvamos literatura filosófica y política del liberalismo, Carlos. Hay mucha inquietud en la militancia acá. Mucha inquietud. Y muchas amenazas mafiosas. Sí, obviamente. Y se corta el chorro, ¿no? Literal. Corta el chorro. Bueno, muchas gracias a los oyentes de la Odisea del Humor. Acá Aidea Álvarez nos manda saludos. Dice, saludos a todos. La paso genial con ustedes. Soy una Mabel de Montegrado. ¡Ay, qué lindo! ¡Vamos, vamos, vamos! Besos a Mabel. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Un saludo para Caro Alfonso. Dice, Carlos, ¿cuándo es la próxima función en el Poli Te Amas? Y ya, el año que viene. Enero 2024. La vas a romper, Carlos, la temporada. Enero 2024. Muy bueno. Veremos, ¿eh? Miguel Quintero también nos manda saludos. Ezequiel. Patricia Baglione dice, la esposa llama al marido al trabajo. Ay, mi amor, me olvidé de darte las pastillas para tu diarrea. Y te di la de mis nervios. ¿Cómo estás? Sí, cagado, pero tranquilo. No me hagas reír. Elizabeth Acuña dice, buenas tardes. ¿Cómo están acá riéndome con ustedes? En Florianópolis. Qué lindo. Todos quedaron felices con el nuevo presidente de Argentina. Dice, saludos para ustedes. Bien. Bueno. Hola, amigo crack. Dice acá Sergio. Dice que Cristina salude a nuestro nuevo presidente de Vélez. Ah. ¿No? Claro. Uno que hoy asume, Fabián Barlanga. Mirá, mirá, mirá. Abrazos fortineros. Vamos, vamos. Recuperemos el sendero del triunfo, Fabián. Vamos, vamos. Te lo pido por favor. Sí, que está llamada. Te lo pido por favor. Sí, sí. El Fortín. Vamos. El Fortín. Vamos, porque está ahí, ¿no? Está abajo. Ojo, ojo que yo tribuna tengo. Atención, atención. Gastón también nos escucha. María Alejandra Orduvini también nos manda saludos. Luis Capdevila. Ana Vivanco también. Ana Ullua. Sí. Gonzalo Vella también nos manda saludos. Ana Rosa Domé. Bien, bien. Mabel Alicia Sal Staltari. Bien, perfecto. Dani Carracedo también. Mirá, qué grande, ¿eh? Claro. Bueno, el amigo Casimiro Bellavista, siempre ahí presente. Claro. A ver, ¿qué dice? Buenas tardes, Carlos. ¿Qué editorial te mandaste? Sí, fenomenal. Te dejo dos cortitos. Decía mi abuela, hombre viejo que se case con una mujer mucho más joven es comprar el diario para que otros lo lean. No. Qué duro. Dani, ¿qué más? Mamá, mamá, ¿de dónde venimos? Hijo, el hombre desciende de Adán y Eva, pero papá me dijo que el hombre desciende del mono. Bueno, una cosa es la familia de tu padre, otra la mía. No. Marían Carnevali dice, gracias por hacernos reír tanto con esta realidad. Sí, claro. Un abrazo grande, Carlos. Jorge Luis Selener también dice, te paso un cuento. La madre... No. Cuidado, cuidado, cuidado. No, va al médico. Cuidado. Al ginecólogo. Epa, 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 epa. No, no, no. Buscá tranquilo, buscá tranquilo, sí, cuidado, cuidado. Matías también dice, querido Carlos, estamos cerca de fin de año. Tenés que revelar quién es Víctor de la barra del cortito. Mirá, epa, epa, cuidado. Qué gente... No, importante. Que tiene el derpo. Sí, el derpo. Sí, es difícil. Es así, no puedo revelar. Claro, no. Hasta ahí llegaste. Luce Bayo también nos manda saludos. Claudia Marcela, Nora Banucci dice, desde Santa Isabel, Santa Fe. Leandro Avedín, Fabián Chela, también nos manda saludos. A ver, qué te pasa. No, este es muy... Cuidado, 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 cuidado. Marchelo Sandri también nos manda saludos. Bien, bien. Claudio dice, hola genio Carlos, dice, te mando este. A ver, a ver. Dale, buscálo, le lo bien, tranquilo. No, no. No, no. Están con todo, ¿y qué les pasa? Dice, un votante de mi ley entra al comercio y un amigo votante de masa. Ah, mirá. Comerciante le dice, hoy no se habla de política. Y de sexo, ah, de sexo sí. Bueno. Juliá, dale, pegarme. No.